que vamos a empezar y vamos con esta exclusiva, completita, entrevista completita que Gustavo Adolfo Infante le hizo a Jaime Camil, que ya se estrena la serie del Rey, donde él es el protagonista y le da vida a Vicente Fernández, y nos da todos los detalles, cómo se preparó para este personaje, qué opina de toda la polémica que ha ocasionado precisamente la serie sobre la vida del señor Vicente Fernández, cuál fue su experiencia, y además anécdotas también con Vicente Fernández, y sobre todo la pérdida de su padre, que fue un momento muy doloroso para él, y además unos análisis de nuestra querida experta, grafóloga Marifer Centeno, que no sabe qué cosas tan interesantes nos dijo, chequen esto, por favor. Me da mucho, en serio, mucho gusto el verte Jaime Camil crecer como has crecido, cuando dijiste, me voy a Los Ángeles porque la voy a hacer allá, yo dije, Camil está absolutamente loco, si tiene todo en México, ¿pa' qué demonios? Gracias por el voto de confianza, Gustavo. Se va, ya, y ¿sabes qué? Qué padre que me has callado la boca, y te felicito, y me honro de ser tu amigo. Eres un lindo, muchas gracias, Gus. Muchos años, Gustavo, ¿no? ¿30 años? Sí, señor. Madre del Santo Cristo. O sea, empezamos cuando yo tenía ocho. Más o menos. Seis, y tú siete. Jaime, tú eras el locutor titular de Radioactivo 98.5. Pulsar. 90.5. Y Arturo López Gavito y yo, no lo voy a decir, no, no te acuerdas, te digo afuera de la cámara. Dime, dímelo, dime. No, no, me da vergüenza. ¿Qué será? No, exacto, no, y nos corriamos, se le hemos corriendo. Sí, claro. Claro, bueno, sí, exacto. Oye, Jaime, ¿qué ha pasado en todos estos años de vida, de carrera? Has cantado, has estudiado ópera, has estudiado comedia musical, has hecho Broadway, has hecho series en Estados Unidos. O sea. Trabajar, Gus. Está bien padre tu vida. Gracias, Gus. Es que, mira, no hay, no hay fórmulas mágicas. Hay que trabajar, hay que ser disciplinado, hay que aceptar proyectos, el trabajo llama a trabajo, y hay que estar siempre agradecido de donde te llamen a ofrecerte trabajo, hay que estar agradecido porque es el trabajo que te permite proveerle a tu familia. A pesar de tantas leyendas urbanas que hay allá afuera de mí, de mi familia, lo que provee a mi familia es mi trabajo y mi esfuerzo y mi dedicación y perseverancia, así que hay que seguirlo haciendo. La disciplina, yo pienso que uno de los pilares más importantes de tu disciplina fue Jaime Camil Garza. Sin duda, sin duda, mi papá, él, él, sí. En gloria a este. Sí, sin duda, él era muy, era, sí, imprimió en mí este respeto por todos los seres humanos, el respeto por el trabajo, por la puntualidad, por llegar a tiempo, por hacer las cosas bien, por tratar de ser excelente y definitivamente sea, es una, es una marca en mi personalidad. Ahora, los primeros años de tu carrera, el luchar, y tú lo sabes, ¿no? Vengo a inventarte el hilo negro, el hoyo en la dona, en el agua tibia, decía, es que Jaime es un junior y por eso está aquí. Sí. Pero fuiste conductor, cantaste, o comedia musical, ópera, y fuiste tapando boquitas a la gente, que no se necesitaba, pero lo fuiste haciendo. En algunas, no, gracias, en algunas culturas o algo, no sé, es, es, o sea, yo siempre supe que, quién era yo, y siempre supe mi trabajo y lo que me iba a entregar y las ganas que tenía, y cómo se opuso mi padre cuando le dije que quería ser artista o seguir el mundo de la artisteada. Pero, sabes, es este, es muy también llegar a una audición en un coche privado, por ejemplo, o por la circunstancia buena o mala que tienes de, de quién es tu familia, tener un coche con protección, porque, pues ya sabes, los secuestros o lo que sea, y de repente que una persona que llegue en transporte público, es decir, yo creo que quien se quede en la audición es quien hace un buen trabajo, no quien llega en un buen coche o en transporte público, ¿no? Después de hacer series y telenovelas con éxito aquí en México, decides cruzar la frontera y allá, pues no te conocían, o sea, ¿cómo le haces para entrar en un mercado tan complicado y un mercado hecho para gringos? Pues tuve suerte porque, tuve mucha suerte porque habían tres actores postulados para Jane the Virgin y uno de esos actores era yo, y entonces estaba mi amigo Carlos Ponce, de hecho, y a Carlos Ponce le dijeron, no, es que no podemos decidir si tú o no sé qué, porque tenemos otro actor, ya se había reducido la lista a dos, Carlos Ponce o yo, para ser el personaje de Rogelio de la Vega. Y le dicen a Carlos, no, fíjate que hay otro actor, y les dice, Carlos, muy lindo, si ese otro actor que tienen no es Jaime Camil, están muy equivocados todos. Entonces, Carlos, muy lindo, me dio como un empujoncito ahí, y es muy, claro, yo iba a Estados Unidos y hacía audiciones y hacía la temporada de pilotos que le llaman y todo el rollo, pero eso no te da nada porque tienes que estar en Los Ángeles, pues un año, dos años, no puedes ir un mes o dos meses y a ver si agarras un proyecto. Entonces, cuando yo decido ya tomarme este año o dos años sabáticos de estar en Los Ángeles para realmente hacer las audiciones y todo, me cae como regalo de Dios, Jane the Virgin, y Jane the Virgin, que no quiere decir nada, porque un proyecto en Estados Unidos se puede cancelar o puede continuar o puede tener una temporada o como me pasó con Broke, o puede tener 100 episodios como Jane the Virgin, y gracias a Dios, Jane the Virgin fue un proyecto que pues marcó la diferencia. Oye, tu jefe, don James Camil Garza, hasta dónde te vio, porque uno de los orgullos de mi papá, hasta eras tú, y hasta dónde te vio, hasta qué parte pudo ver él. Me fue, me vio en teatro, me vio en Shmigadun, ¿cuál fue el último proyecto que pude haber visto mi papá? No sé, me agarraste en curva, déjame pensar y te lo digo, pero fue Shmigadun, me vio en Shmigadun, obviamente, en todas las obras que hice de teatro, y creo que ya, ahorita me acuerdo. Oye, y de repente así se fue don Jaime. Sí, verdad. En dos o tres días se fue, ¿no? Sí, una cosa... O sea, yo de repente leía a Joaquín que pues Joaquín y tu papá se amaban. Sí, sí. Entonces pone que su hermano Jaime Camil, y de repente al otro día había fallecido su papá. Sí, tuvo un choque, ¿cómo le llaman? ¿un choque séptico? Septicemia, ¿no? Sí, que es cuando varios órganos fallan a la vez. No lo sé, Jaime. Yo tampoco, pero creo que tuvo un septic shock, que es cuando varios órganos primordiales del cuerpo fallan a la vez, porque pues es que mi papá, ya sabes, mi papá era más grande que la vida, hijo. Era, o sea, entraba a un cuarto y todo el mundo volteaba, o sea, era una energía. O la persona de tu papá estaba ahí. Sí, sí, era un titán, como lo puse en la carta que le escribí, era un titán mi papá. Entonces, obviamente, imagínate, no sabíamos nadie de la familia que ya tenía varias catástrofes médicas pasando, porque no le va a decir a nadie, porque como mi papá, con esa personalidad, ese interés y esa fortaleza, siempre era muy, era muy claro para todos nosotros que mi papá no iba a afrontar la vejez bien. No le iba a sentar bien la vejez, por la personalidad que tú lo conociste. Era más grande que la vida misma, ¿no? Y yo creo que dentro de esta tristeza que le daba, o depresión que le daba, que estaba viendo que su cuerpo y su entereza y su joie de vivre se estaba deteriorando, creo que eso tuvo un impacto muy fuerte en él y ayudó a su, a que se aceleraran más los catástrofes médicos que le estaban pasando, que no le decía nadie, que los tenía, obviamente. Por eso de repente fue un trancazo. Trancasazo. Y todos, pero, ¿qué? ¿Pero cómo? Estén en el hospital, pero se va a mejorar, obviamente, ¿no? O sea, ¿a dónde hay que llevarlo? Claro, por supuesto. Sí. Oye, yo me acuerdo mucho de Raúl Velasco cuando le operaron del hígado y demás y dice que lo más importante en la vida era tener un amigo como Jaime Camil, que siempre, generosamente, o sea, porque no había abuelos de Acapulco a Houston y se necesitaba que Velasco llegara allá y tu papá le puso el helicóptero y el avión. Sí, sí. Entonces. Era muy generoso. Hacía la generosidad de tu papá. Mi papá no tenía límite en su generosidad. No tenía límite en su generosidad. Era generoso a más no poder. Con gente querida y conocida y con desconocidos, con totales desconocidos, que eventualmente se convierten en sus grandes amigos, obviamente. Claro. Jaime, llega un proyecto muy mexicano. Estamos hablando, me dice Vicente Fernández un día en el Auditorio Nacional, dice, mira, Gustavo, me preguntan quién es más grande, si Pedro, si Jorge, si Javier o yo. Yo no sé, que la gente lo decida, pero el más inteligente soy yo y el más longevo soy yo. Es que él puso la... Qué bestialidad de personaje te tocó, Jaime. Sí, una locura. Pero, ¿sabes qué? Es importante, estas magnitudes de personajes, es muy importante que los afrontes como un proyecto actoral más. Porque si dejas que el peso natural que recae en tus hombros por la magnitud del personaje que vas a hacer te influencie o te afecte, no, hombre, Gustavo, te estás poniendo barreras psicológicas que ni siquiera sabes si van a existir o no. Claro. Entonces, tienes que presentarte y afrontar a este personaje con mucho entusiasmo, con mucha felicidad, con mucha disciplina, con preparación, con un regocijo tremendo, con una gran felicidad y con respeto, pero nunca con miedo. Porque si lo metes miedo a la ecuación, uf, te limitas. Y era muy clara la consigna, era, no estamos, no es la parodia, no estamos ni caricaturizándolo, ni imitándolo, ni parodiándolo. Tenemos que crear un personaje real que sea un ser humano que conozca, que conecte emocionalmente con el público a partir de Vicente o de lo que yo en mi investigación, en mi research, de ver videos íntimos de él platicando con Maciel, con Ricardo Rocha, con entrevistadores españoles, con Verónica Castro, porque nuestra serie es un drama. Y dice, y nuestras, y nuestros Vicentes viven noventa y tantos por ciento dentro de la serie, no en el escenario, sino en situaciones íntimas con la familia, con Cuquita, con los hijos, Vicente, cuestionando si es buen padre o no es buen padre, si la carrera ya se la acabó, si la CBS le va a cancelar su contrato. O sea, entonces, tú haces esta investigación y tú obtienes la esencia que te te da a tu investigación de la interpretación artística o creativa que vas a hacer de tu Vicente. Y obviamente hay que estar alejados de la imitación, conectar emocionalmente con el público y crear un personaje a partir de Vicente que sea real. Y eso fue la consigna de los otros tres Vicentes. Como la serie brinca líneas de tiempo, tenía que haber una conexión de los cuatro Vicentes, una homogeneidad con los cuatro Vicentes, que no pareciera uno más Vicente que otro, por así decirlo. Y fue un proyecto muy bonito donde los directores de escena, el equipo creativo de Caracol, Dago García, nuestros coachings actorales siempre nos mantenían ground. Aterrizados. Exacto, aterrizados en el piso. Cuando nos íbamos un poco al Vicente que podría ser la paro, ¡pum! Nos jalaban para atrás. Es, no estamos haciendo a ese Vicente. Oye, Camil, y a ver, ¿cómo salir si todo el día estás haciendo a Vicente y cómo salir a ese, jeje, hablando como Vicente o haciendo una No, es que esos son los comediantes. O, 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 o sea, tú cortabas el personaje de Vicente y te convertías en Jaime al llegar a tu casa. No tanto, no fue tan así porque sí viví seis meses en la piel de Vicente y en su esencia. Y hubieron muchas similitudes con Vicente, con mi padre. Cuando estábamos leyendo el guión, mi padre tenía poco de haber fallecido y Vicente estaba en el hospital y no tenía que estar en el hospital. Fue un accidente tonto en el rancho. Vicente tenía que haber estado aquí con nosotros en la premier, gozando de su serie, ¿no? Viendo esta gran, cómo enaltecimos su carrera y sus logros y sus virtudes, ¿no? Porque, claro, es un ser humano, ¿no? Con fallas y con virtudes, pero como decía Winston Churchill, hay que ser amigo del lado bueno de las personas, ¿no? Y era, y de repente era muy emocional estar en las lecturas de guión y nos ganaba, llorábamos y parábamos y yo veía muchas conexiones con mi padre, cómo educó a sus hijos, por ejemplo. Fíjate que fue un proyecto muy, muy mágico, muy emocional, sí me dio un trancaso emocional hacer este personaje, pero fue muy bonito. Oye, y además hubo un espaldarazo precioso de Cuquita cuando dijo, Vicente escogió Jaime Camil para que lo hiciera. ¡Guau! Está muy bonito. Está padrísimo eso, ¿no? O sea, Caracol, Caracol me elige y obviamente le pone a su opinión, a la familia, el elenco que tienen y pues gracias a Dios me da, me da el voto de confianza la, la familia y se siente muy bonito, la verdad. No te, lo que me gustó de Caracol, que no se dejaron presionar por otra serie que salió. Pues no. Salieron cuando tenían que salir. Exactamente. Es que cuando tienes una serie tan bien hecha, con dos años de preparación, con anécdotas íntimas y personales contadas por el propio Vicente, de su viva voz, con, con, con la bendición de la familia, con la bendición del señor, él mismo diciéndote en la cámara, no se pierda mi serie en Caracol o en Netflix, pues te da, o sea, ese gravitas, ¿no? Esa, esa, te da eso, ¿no? Entonces, este, pues, nos concentramos en eso y en las estrategias que tenía Caracol y nosotros para la serie. Oye, James, la voz de Vicente Fernández es algo que le dice a Vicente, o, oye, Vicente, ¿cómo estás de vos? ¡Oh! Y, no, pues, en la más, en la torre, con esa, no es cómo se le llama. Potencia. Amplitud, potencia, vocal. La voz de una persona es como una huella digital, es como una, ¿cómo se llama? Una huella. Sí, sí, una huella digital. Una huella digital. Sí, sí, sí. Es irrepetible, ¿no? Lo más que puedes hacer es que desde nuestra interpretación de nuestros Vicentes, tanto yo como mis compañeros actores, de igual manera busquemos una interpretación artística o creativa de las canciones. Entonces, mi proceso, que fue muy similar al de mis compañeros, fue, yo tengo los audífonos, tengo la pista musical, tengo mi voz, obviamente, y en una perilla tengo a Vicente. Porque lo importante era, yo estudié ópera y me sorprendí de poder llegar a los tonos originales en las que Vicente grabó las canciones, porque en los 70 se solía grabar las canciones, dos tonos arriba para que brillaran más, y ya en vivo les bajabas dos tonos para que aguantara la voz. Y yo dije, voy a grabar las canciones en el tono original en las que se grabaron. De haber sabido, mano. Y dije, bueno, va. Y de repente estábamos haciendo las grabaciones y yo oía a Vicente. Y lo importante era no copiarlo, porque nadie lo va a copiar, sino interpretativamente hablando, acercarte lo más posible a su bostezo, a cómo él acariciaba las canciones. Entonces, yo de repente decía, no, no, esto no está bien, porque yo cantaba a punto, este amor apasiona, a ver, déjame ver. Entonces, ya oía a Vicente y escuchaba este, ya sabes, este amor apasiona. ¿Sabes? Cuando bostezaba la canción y la acariciaba, y eso era lo que nos tratamos de mantener los actores cercanos a eso, al estilo. Oye, que es una... ¿Te has fijado? Hiciste tú tu propio star system. Estudiaste ópera, estudiaste comedia musical. Es increíble. Estudiaste, o sea, tú, o sea, sin tener un coaching o un coach, que te fuiste metiendo y fuiste un poco lo que hizo Derbez, ¿no? Un poco lo que hizo Derbez, que lo ha convertido en la gran estrella, que es el día de hoy el buen Eugenio, que su mamá lo empezó a meter a diferentes lugares. Tú también. Entonces, llegas a los cuarenta y cuantos... Pero todo fue como que por accidente, ¿no? ¿Pero cuántos tienes? No fue planeado. ¿Cuántos tienes? Cuarenta y nueve. A los cuarenta y nueve, muy armado, o sea, muy sólido por todos lados, y eso me da gusto. Gracias, gracias. Pues mira, hay que prepararse y hay que echarle ganas y seguir trabajando. Oye, y aparte, en la casa, ¿todo bien en casa? Increíble. Mi niño tiene siete años, mi hija tiene diez, ella va de maravilla, mi hija ya va a terminar quinto año de primaria, y mi hijo está en segundo año de primaria. Van increíbles. Es que ellos son mi motor, sin ellos no jalo. Cualquier proyecto que hago, tienen que estar conmigo o viajamos. No puedo estar más de dos, tres semanas sin ellos. Entonces, en Vicente, por ejemplo, vacaciones de invierno, vénganse para acá. Que Labor Day Weekend o la vacación de no sé qué me tocaba en Estados Unidos, pues vénganse para acá. Yo tengo diez días que no voy a grabar en Vicente porque se van a hacer el palenque del Vicente Adolescente, pues me voy a Los Ángeles. Y así no sigamos. Vías de verme cómo me veía yo en Los Ángeles caminando con mi Just for Men y mis patillas y mi bigote. Qué chulada. Oye, Jaime, yo estoy seguro en Colombia tiene una enorme aceptación y estoy seguro que en América Latina también la tendrá a través de esta plataforma y también a través del canal de televisión donde se va a transmitir. Y ahora quiero preguntarte, ¿cómo cierras este 2022? Uy, increíble. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? Pues con Vicente, obviamente, que es fuertísimo. Acabamos de rapear también la temporada 2 de Shmigadun para Apple TV+. Una película que hice con Paramount, que todavía no puedo decir el título ni mucho menos. Y en mi first look deal que tengo con Paramount+, pues pichando y presentando proyectos muy ambiciosos, muy poderosos para la plataforma de la cual soy parte de la familia, que es Viz, Paramount+, y viendo a ver que se materialicen esos proyectos. Pero muy bien, muy feliz. Oye, los mexicanos, porque ahora Hollywood está siendo conquistado por nosotros, los mexicanos. Qué locura. ¿Viste los últimos Óscares? Sí. Ganando todos. Afortunadamente. Ganando como siempre, diría Belinda. Ganando como siempre, Gustavo. Se están llevando, se iban entre ustedes, se ven o tienen tanta chamba que... Yo creo que tenemos tanta chamba que no. Sí podríamos hacer un esfuerzo más para juntarnos y vernos más, pero todos tienen tanto trabajo que no hay tiempo. Pues gracias a Dios. Gracias a Dios. Jaime Camil. Gustavo Adolfo, infante. Me da mucho gusto verte, verte a todo dar, porque además hemos pasado etapas altas, bajas y demás. Así es. Pero hay, primero, un respeto de mi parte hacia ti. Igual, Gustavo, gracias. Igualmente. Y un cariño muy grande, porque te conozco desde que eras un mocoso que andabas esquiando en Acapulco. Sin esquís. Sin esquís. Viste cómo dicen que venía de... Igual, si ni palos esquís me alcanzaba. Camil, hasta siempre, Jaime. Gracias, Gustavo. Te quiero. Igual. Gracias, Jaime.